Bueno, pues ya está aquí, ya llegó el spin-off de The Boys, Gen B. Y qué poquito me está decepcionando. Qué locura, qué barrabasada de serie. Nos han soltado ya los tres primeros episodios y me he quedado con muchas, pero que muchas ganas de más. Es la Zowie 101 de la depravación. Es increíble. Vaya seriote se nos viene por delante. También hay alguna cosa así irregular, y la voy a mencionar, por supuesto, pero ha trasladado lo mejor de The Boys a este ambiente universitario. Y tengo que empezar por el primer capítulo, que no puede ser de otra forma, y es que ha sido increíble ese capítulo. Vaya presentación en sociedad de la serie. Tanto la primera como la última secuencia son simplemente increíbles. Te dejan sin palabras, puro The Boys. Y es que ya sabéis que The Boys puso el listón muy alto de lo que era el inicio de la serie, con ese asesinato, bueno, ese homicidio imprudente de a tren a la novia de Hewie. Y a ver, yo no he leído Gen B en los cómics, y no sé exactamente cómo lo están adaptando, si es muy libremente, si se ciñe mucho a como era, no lo tengo ni idea. Pero yo me meto en la cabeza de los guionistas de esta serie, y seguro que han pensado, vale, el primer episodio tiene que ser, pum, te tiene que pegar un impacto muy gordo. Porque si The Boys empezaba así, Gen B no puede ser menos. La parte de la regla del periodo de Marie Moreau, entiendo que sí que sería el que vendría de los cómics. No sé, ya os haré un vídeo, supongo que ahondando en esto. Pero desde luego, esa forma en cómo está reflejado en la pantalla es increíble. O sea, del primer momento, que es de alguna forma entre fatídico y mágico, que es la primera menstruación de una niña, a de repente un asesinato de sus padres, pues por todo el flujo menstrual. Es una barbaridad, es una barbaridad. Y luego el personaje de Marie Moreau, que por cierto, me encanta el nombre de Bloody Mary que le ha puesto. Y es que no es el único nombre con el que están haciendo juegos de palabras, lo están haciendo con casi todos. Es increíble, es muy divertido también esa parte. Se nota que está currado de principio a fin todo. Pero vamos, el personaje de Marie Moreau me está gustando mucho. Está siendo una muy buena protagonista. Es más o menos la luz estelar o la Hewie de esta historia. Digamos que es dentro de un mundo, digamos, muy inmoral, un personaje más o menos moral. Digámoslo así, pero que sí que va a pasar por el aro, sí que va a hacer cosas ya desde el principio que en luz estelar a lo mejor le costó más hacer, que a Hewie le costó más hacer, y se está convirtiendo en una protagonista más que funcional. Que bueno, esto es una característica un poco distinta de esta serie con respecto a The Boys, y es que la mayoría de los protagonistas son bastante morales igualmente. Supongo que esta va a ser una de las gracias, ver cómo poco a poco todos van pasando por el aro y convirtiéndose en malos, pero dentro de lo que es el universo de The Boys, todavía los protagonistas son personajes más o menos morales. Pero Marie Moreau es el único personaje carismático aquí. Un gran mérito que ha tenido esta serie ya en sus primeros tres episodios es presentarte de forma mega efectiva a los personajes protagónicos, y ya tienes claro cómo se llama cada uno, cuáles son sus poderes, y ya irán ahondando más o menos en las historias de cada uno de ellos, evidentemente. Esto no lo van a dejar todo para el principio. Pero la realidad es que han conseguido que en solo tres episodios, ya te encariñes con ellos, ya sepas perfectamente cómo son, cuál es su idiosincrasia. Y esto es muy meritorio, esto no es fácil de conseguir. Es probable que os haga, de hecho, un vídeo diciendo cuál ha sido hasta ahora mi personaje preferido y por qué. Y que ya de paso me digáis vosotros cuál es el vuestro, porque me genera bastante interés saber cuál es el que más ha calado entre la gente. Es verdad que no tenemos un Hoplander o un Batcher aquí todavía, y digo todavía porque yo creo que tarde o temprano tendremos algún personaje así, que realmente sea fríamente cruel, que realmente sus valores estén retorcidos al máximo, y seguramente a lo mejor la decana de la facultad, por ejemplo, podría ser un personaje que sea de ese tipo de perfil. No lo sé. De momento no nos la han enseñado tanto, simplemente nos han ido dando pinceladitas. Pero a mí esa señora me huele bastante mal. Pero es muy curioso, volviendo al primer episodio, que los dos personajes que seguramente más interés me habían creado a mí, que eran Golden Boy y Brink, se hayan ido a la mierda al final del capítulo. Evidentemente hay una historia detrás, veremos muchos flashbacks de ellos, de hecho ya los hemos visto de Golden Boy, y no creo que la serie los haya matado totalmente, por decirlo de alguna forma ya. Creo que todavía les queda metraje. De hecho, yo particularmente tenía mucho interés en ver al personaje de Brink, al que está interpretado por Clancy Brown. Porque a este mismo actor le he visto recientemente, por ejemplo, la serie de Dexter New Blood. Ya sabéis, la continuación de la mítica Dexter. Y ahí hacía un personaje muy creepy, un personaje que tenía un doble fondo, que tenía una historia detrás y que era muy, muy chulo de ver. Y creía que aquí iban a enfocar algo parecido. Y de alguna forma todavía creo que van a hacer algo parecido con estos flashbacks, con lo que nos vayan a ir contando, con lo que vayamos a ir descubriendo. Pero sí que es cierto que para mí ha sido de alguna forma decepcionante, que lo maten en el primer episodio, y que por tanto hayamos perdido mucho metraje de él. Me apetecía mucho ver a ese personaje. Y lo mismo con el de Golden Boy, que por cierto, no sé vosotros, pero yo cada vez que le veo, veo al puto Arnold Schwarzenegger. Es que es su hijo y te lo juro, los ojillos, igual, igualito. Lo que pasa que este por el gym no se ha pasado. Pero lo mejor sin duda es el tono. Esa sensación constante de que sigues en el universo de The Boys. Cada comentario, cada chiste, cada insulto cruel, todo, absolutamente todo me recuerda al universo de The Boys. Es la misma forma de hacer humor, esa misma forma satírica, que es una crítica social, pero que es una crítica social que lo bonito es que puede reunir a personas de cualquier ideología, porque le da absolutamente todo. Se mete con todo el mundo. Ataca a izquierdas, a derechas, a gente apolítica, ataca todo. Y es que ya sabéis que estamos en un momento de la historia del cine y la televisión en la que muchos productos están metidos dentro de un marco de corrección política. Pero luego hay otros tantos que intentan ser transgresores y no lo consiguen. ¿Por qué? Porque normalmente están atados a una ideología y es una crítica en una única dirección. Y cuando digo en una dirección, no digo que sea siempre la misma, sino que a veces ataca a derecha a izquierda y que a veces ataca a izquierda a derecha, pero nunca hacia los dos lados. Sin embargo, el universo de The Boys en general, y esta serie en particular, ataca todo lo que pilla por delante. Y esto se ve muy claro, por ejemplo, en el personaje de Jordan Lee, que es, otra vez, de alguna forma un juego de palabras. Simplemente pues se ha cogido un nombre que es precisamente muy unisex. Pero es que con este personaje se ríen primero del lenguaje inclusivo, pero luego al mismo tiempo te hacen una crítica a la poca aceptación de un cambio de género. Es un humor que si no vas con la piel fina, vas a disfrutar muchísimo. Y ataque a lo que tú creas o ataque a aquello contrario a lo que creas. Y es un producto que no solo se siente como The Boys por el tono, que es la mejor forma de resolver eso. Pero también, a nivel de fanservice, te hace muchos guiñitos al universo de The Boys que son muy disfrutables si eres fan. Pero alguien que no sea fan también parece que puede ver esta serie. Quizás necesite alguna pequeña pildorita de información sobre lo que es Vogue y lo que es Seven, pero por lo general lo puede entender y disfrutar. Ya digo, de estos tres episodios primeros que han lanzado, el primero ha sido el mejor sin ningún tipo de duda. Es una absoluta locura. Y el segundo también está bastante bien y te sigue ayudando a seguir construyendo a los personajes y demás. Pero sí que es verdad que he notado un pequeño bajón en el último episodio. Habrá que ir viendo cómo evoluciona esto semana a semana, pero si esto se hubiera lanzado ya capítulo por semana, quizás el tercero nos hubiera dejado con una semana un poco sin más. Y ese es el siguiente desafío que tiene la serie. A mí este me parece el formato perfecto. Lanzas tres episodios, haces que la gente se enganche, haces que la gente conecte con los personajes y luego ya vas semana a semana hasta el final. Me parece de verdad la forma perfecta de lanzar los productos. Pero eso, ahora tiene el desafío de todo lo que nos ha dado en estos tres episodios, ir compensándolo semana a semana. Es decir, no vale tener capítulos de rengueno, capítulos valles. Es pronto para valorar la serie de forma general, pero me ha parecido un comienzo brutal. Y luego, a largo plazo, también me gustaría muchísimo que conectase exageradamente con The Voice, que de alguna forma confluya con la temporada 4. Y yo creo que de alguna forma será así. Más que nada porque esta gente se está preparando para entrar en los 7. Y los 7 pues ya pertenece más a lo que es la línea original de la serie de The Voice. Así que tarde o temprano esto va a conectar. Seguramente os haga otro vídeo a lo largo del fin de semana o si no ya la semana que viene, hablando de esto, hablando de cuál ha sido mi personaje preferido, ahondando un poco más en lo que es la historia de los cómics para ver cómo puede evolucionar esto, pero sin llegar a hacer spoilers, recogiendo un poco de feedback de más gente. Es una serie de la que me apetece muchísimo hablar y voy a hablar mucho. Y respondiendo a la pregunta del título, ¿es mejor que The Voice? Pues de momento no. Pero es verdad que esto va a ir evolucionando, va a ir, como ya digo, conectando con The Voice y veremos a dónde nos lleva. Pero de alguna forma puede que lo sintamos todo como un producto unitario y no entremos tanto a la comparación. Es pronto para decirlo, es un inicio buenísimo, pero si tengo que comparar los tres primeros episodios de The Voice con los tres primeros episodios de esta serie, de momento gana The Voice. Quizás esta serie, de momento, te lance un poco más las cosas a la cara. No es como a lo mejor lo que consigue hacer The Voice que lo consigue transmitir todo a través de un subtexto muchas veces. Esta serie es un poco más explícita es lo que quiere plantear y de hecho está resolviendo las incógnitas un poco rápido. Pero bueno, igualmente yo todavía espero giros de guión, espero más cosas por detrás que ahora mismo no somos capaces de atisbar. En cualquier caso, este spin-off a mí me ha parecido que sí que era necesario, que sí que era algo que está muy bien ver. Trasladar todo este ambiente de supers a un ambiente universitario es brutal y es un producto muy, muy disfrutable. No creo que todos los productos que se tengan que hacer hoy en día sobre cosas super tengan que ser satíricos o transgresores o antihéroes o cosas así, pero si hay productos como este que lo hacen de esta forma tan efectiva, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!